Es una perrita muy juguetona, le gusta vivir tanto dentro como fuera de casa, convive con perros grandes y hasta con una tortuga. Daisy está apta para un hogar donde haya solamente adultos, que tenga hijos ya en la universidad o en la preparatoria, que sepan cuidar y responder por esta perrita que es un poquito nerviosa, pero una vez que agarra confianza pues ya es muy cariñoso y muy juguetona. Pueden visitar nuestra página de Gente por los Animales en Facebook, Gente por los Animales Azte, pueden contactarnos al 1-757-653 o 567-0111. Ella es Daisy, ya está vacunada, desparasitada y esterilizada y lista para irse a un hogar definitivo.